Después de que el Congreso de Guanajuato aprobara la iniciativa de reforma al Código Penal de la Entidad para Castigar la Filtración de Información sobre las Operaciones de las Fuerzas de Seguridad, mejor conocido como Alconeo, donde se estableció que la pena máxima por este ilícito sería de 13 años, se informó que este lunes fue detenida la primera persona por este delito. La Fiscalía General del Estado informó que se obtuvo vinculación a proceso contra un juez calificador por el uso indebido de la información, además de que también en contra de una persona por terrorismo por los hechos en Valle de Santiago, donde cinco personas murieron. La dependencia aseguró que a través de un comunicado oficial que como resultado del trabajo de investigación, con los datos de pruebas científicos y análisis de la Agencia de Investigación Criminal, se logró la detención de Julio César Santiago, quien fungía como juez calificador del área de Barandilla. Al ex servidor público se le imputaron los delitos de uso indebido de información, quien sería el primer señalado por Alconeo en el Estado. Julio César fue trasladado al Cerezo de Valle de Santiago para que enfrente los cargos y posteriormente sea sentenciado, ya que derivado de las investigaciones es acusado por los hechos ocurridos el pasado 2 de agosto en el interior de las instalaciones de seguridad pública municipal. De la misma forma, la Fiscalía General del Estado informó que Luis Ángel N, detenido ese mismo día en la colonia Malpaís, quedó vinculado al proceso por el delito de terrorismo. Se espera que las próximas horas se den a conocer los avances de la investigación. Para Expresa TV, Claudia Padilla.